El Club Ciudad de Buenos Aires, 19 países americanos, 13 europeos, Dinamarca uno de ellos, trae 40 gimnastas, la integración del niño, del joven, del adulto y del profesor, para un mejor cuerpo, para una vida sana. Así se preparan. Profesor Randoel, profesor Wig, ¿qué va a pasar a partir del sábado con esta sexta gimnasial americana? Se va a desarrollar el encuentro gimnástico más importante de América, que este año lo organiza Argentina a través de su comité organizador, presidio profesor Mario López. Esto va a ser del 6 al 15 de este mes. El día 7 va a ser la fiesta inaugural, a partir de las 16 horas, en obras sanitarias, y el Club Ciudad de Buenos Aires. Profesor Wig, ¿en qué consiste una gimnasiada? Aparte de la parte teórica, aparte de la parte práctica, es decir, ¿cuál es la contribución al deporte, a la gimnasia, a esta juventud que vemos cómo trabaja, no? Bueno, el evento que nosotros tuvimos el compromiso de organizar, como decía el profesor Banduel, es uno de los más importantes en Latinoamérica. En este momento ya contamos con prácticamente 800 profesionales del área de la educación física y el deporte, y 83, 84 grupos que van a hacer sus demostraciones. ¡CDownload! ¡¡CDownload! ¡CDownload! ¡Suscríbete al canal!